Bueno, para mí es un gran gusto y placer presentar hoy a Mike y tenerlo acá con nosotros. Mike viene de Australia y viene gracias a la gentileza de la empresa Mosaic, que lo ha invitado especialmente a participar en nuestro simposio. Mike ya ha estado en Argentina, tuvimos la oportunidad de tenerlo en Mar del Plata en el año 2012 en el Congreso de Suelos. Mike es actualmente Fellow de CISIRO, que es el organismo de agricultura de Australia, está en la división de tierras y aguas, y también es profesor de la Escuela de Agricultura, alimentación y enología, bien interesante, en la Universidad de Adelaida. Esto es lo que queríamos llegar a mostrarles a Mike, así lo ven, antes de que suba acá al estrado. Bueno, Mike es originario de Irlanda, estudió en la Universidad de Ulster, recibió su maestría en la Universidad de Reading en Gran Bretaña y su PhD en la Universidad de Adelaida en Australia. Es un científico destacadísimo a nivel internacional, con una producción enorme, editó 6 libros, 29 capítulos de libros, 273 trabajos con referato, 65 presentaciones en conferencias con referato, 350 presentaciones en conferencias, artículos técnicos generales, publicaciones para la industria, reportes. Tiene más de 9.500 citas en ISI, y un paper de esos citados tiene 1.115 citas. Para muchos de los investigadores que están acá, eso debe ser un número realmente asombroso. Es editor de revistas científicas como Plant & Soil, el Journal of Environmental Quality, y el Journal de la Sociedad Americana de Ciencias del Suelo. Ha sido distinguido con numerosas sociedades científicas mundiales y el gobierno de Australia. Dirigió y dirige actualmente, o co-dirige, 26 tices de doctorado y de maestría en los últimos 5 años. Mike ha sido premiado por la Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes por IFA, y también con el Premio Científico del IMNI. Y como les decía, ya estuvo aquí en Argentina, en el Congreso de 2012 en Mar del Plata, también gracias al auspicio de Mosa y que en aquella oportunidad. Entonces, vamos a invitar a Mike, que nos acompañe aquí y nos presente su conferencia, en la cual nos va a hablar, como les decimos o indicamos ahí, acerca de las actualidades de los fertilizantes y de los fertilizantes para esa agricultura del 2025. Así que, bienvenido, Mike. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y lamento no poder hablar en español. Muchas gracias por IMNI, por la invitación para venir a Argentina, y también muchas gracias a Mosaic por el patrocinio y también por los socios que están aquí en Argentina. Los organizadores me han pedido que hable sobre los fertilizantes en el año 2025. Quiero comentarles la escena a nivel global con respecto a los nutrientes y también para lograr una eficiencia en el uso de los fertilizantes. Voy a hablar de los nutrientes y cuáles son las tecnologías que estamos utilizando para tratar de mejorar la eficiencia de los fertilizantes. Quiero simplemente reconocer a mis colaboradores, algunos estudiantes, algunos integrantes de programas de maestría. La mayoría sabe, de todos ustedes, qué tiene que ver con la eficiencia de los fertilizantes. Quiero utilizar el puntero. No estoy pudiendo. Aquí está. Bueno, tenemos que mejorar la eficiencia de los fertilizantes. Y esto tiene que ver con cuatro R en inglés, que son cuatro C en español. Son tener la fuente correcta, la dosis correcta, aplicarlo en el momento correcto y también en el lugar correcto. Y esto es muy importante para los nutrientes como fósforo, zinc, que no son móviles. Entonces, hay que tener la dosis correcta, el producto correcto, lo que necesita el cultivo. Y me voy a centrar básicamente en cómo mejorar la eficiencia, mejorando la eficiencia de cada uno de los productos. Uno de los motores es tener en cuenta las reservas globales. Por suerte, nitrógeno, tenemos reservas ilimitadas en la atmósfera. Por lo tanto, simplemente es una cuestión de ver el costo y de ver cómo fijar el nitrógeno en el cultivo. Esto puede ser caro si uno fabrica el nitrógeno o no tan caro si utilizamos legumbres para capturar el nitrógeno. Otros nutrientes importantes, sin embargo, presentan algunos problemas no inmediatos. Las reservas actuales que pueden ser extraídas en forma económica actualmente son simplemente para una cantidad de años que van a durar. A partir de ahí vamos a tener reservas de menor calidad, lo cual va a implicar mayor costo para refinar y procesar. Y esto significa, por supuesto, que los precios van a fluctuar y a aumentar. Este informe, vale la pena leerlo, el que aparece en pantalla, porque habla de todas estas complejidades relativas a los nutrientes que acabo de mencionar. El objetivo principal de la eficiencia de los nutrientes es mejorar la rentabilidad del productor, porque si el productor no tiene rentabilidad, nada va a suceder. Y los productores son quienes administran la mayoría de nuestra tierra. En Australia, la propiedad de la tierra está en manos de pocos miles de personas, porque los establecimientos son muy grandes y es importante que tengan rentabilidad para que puedan invertir y también cuidar el medio ambiente. Otro tema que también cada vez cobra más importancia para la sociedad y para los gobiernos es algo que también pone presión a la agricultura, tiene que ver con la calidad del agua. Hemos escuchado en otras presentaciones anteriores que la calidad del agua se está degradando por el uso excesivo de fertilizantes o por falta de eficiencia de estos fertilizantes que se pierden en cursos de aguas o contaminan el aire. Esto está empezando a poner presión en la agricultura en algunos lugares del mundo. En China hay mucha presión gubernamental para reducir el uso de fertilizantes. Lo mismo pasa en Europa, donde la mayoría de los productores tienen que tener planes de manejo de nutrientes que restringen dónde, cuándo y cómo y qué fertilizantes se puede usar. Eso todavía en Argentina no pasa, tampoco en Australia, pero viene. El otro tema ambiental es la pérdida de nutrientes en la atmósfera. Aquí hablamos de nitrógeno, podemos perder amoníaco, también óxido nitroso, puede haber nitrificación. Hay un empuje muy importante para desarrollar fertilizantes que afecten menos la atmósfera, porque el óxido nitroso es muy malo, peor que el dióxido de carbono. Otro de los temas es la salud humana. Sorprende ver que aún en algunos países desarrollados, parte de la población tiene deficiencias de zinc, porque los humanos no extraemos el zinc de nuestras dietas eficientemente. Hay algunos componentes en nuestra dieta que nos impiden absorber zinc. Ha habido una relación importante entre los suelos con zinc de eficiencia y las personas que sufren deficiencias de zinc. Hace falta tener biofortificación. Los seres humanos tienen que incluir alimentos de otro tipo en sus dietas. Todos los productores intentan utilizar con mayor eficiencia los insumos. Todos recordamos el 2008, el 2010, cuando los precios de los fertilizantes eran muy altos. Una indicación de cómo esto puede impactar en el mundo. Los precios de los alimentos también aumentaron mucho y hubo rebeliones en distintos países, porque la gente no podía adquirir los alimentos básicos. Por eso hace falta producir fertilizantes eficientes para que los precios no aumenten demasiado. Otro tema de este gráfico es que del 2006 al 2016 ha habido aumentos y descensos en los precios de los fertilizantes. Es difícil predecir el futuro, pero teniendo en cuenta los aumentos de los precios de energía, creo que vamos a ver también aumentos de precios. Va a haber subas y bajas, pero creo que la tendencia va a ser hacia arriba y no hacia abajo. Este es un trabajo interesante que vale la pena leer. Todas las referencias están en la presentación. Si ustedes quieren leer los trabajos más tarde. Estas son las limitaciones a los rendimientos de los grandes cultivos a nivel global, que son el arroz, el maíz y el trigo. Los autores descubrieron que la brecha entre el rinde potencial y el rinde real que logran los productores puede cerrarse en el 75% de las áreas, mejorando los insumos. En algunas áreas es agua, pero en la mayoría podemos cerrar la brecha simplemente utilizando los fertilizantes con más eficiencia o en mayor cantidad. Tenemos lugares como África, algunos países en Asia y también algunos en Latinoamérica que se muestran en el mapa. Esta es otra compilación global muy interesante de los datos que ve los desequilibrios de fósforo. Los azules son los países que tienen déficit de fósforo, es decir, están exportando, sacando, extrayendo más fósforo de la tierra del que le agregan. El amarillo y el marrón son aquellos que agregan más fósforo al suelo del que extraen. Del lado de los excesos, vemos a China, a Europa, que le agregan más fósforo a la tierra del que extraen. También son los países donde hay problemas con la calidad de la tierra y donde hay mayor cantidad de regulaciones. Por otro lado, vemos grandes lugares, grandes áreas del mundo donde hay déficit de fósforo. Aquí en Argentina hay mucho déficit de fósforo, se extraen mucho más de las tierras arables del que se incorpora a la tierra cultivable. Esto a mí me sorprendió. Si vemos más en detalle los desequilibrios de nutrientes en Argentina, estos son datos aportados por IBNI. Vemos que los desbalances, los desequilibrios, es la relación entre aplicación y extracción. Está por debajo de cero en la mayoría de los casos. Y esto significa que se extrae más NPIK. Y vemos que la situación ha ido mejorando con los años, pero en los últimos 5 o 6 años ha habido una baja en esta relación. Los productores en Argentina deben haber aplicado menos nutrientes y por lo tanto el fósforo, el potasio, el nitrógeno no ha sido extraído en grandes cantidades. Esto no es sostenible a largo plazo. Lo que se extrae de la tierra, de alguna manera hay que devolvérselo. Por eso tiene que haber mayor incorporación de nutrientes en el futuro si Argentina quiere mantener su agricultura. A nivel global, hay necesidad de un mejor uso de fertilizantes. Primero, porque los precios son volátiles y van a aumentar, porque podemos cerrar las brechas de rendimiento simplemente incrementando el uso de fertilizantes. Hay preocupaciones ambientales cada vez mayores. Nosotros en inglés decimos que es la licencia para funcionar. A veces no hay norma sobre el manejo de nutrientes, pero igual tenemos que hacerlo con eficiencia. Tenemos que asegurarnos de que la rentabilidad de los productores se mantenga, porque si disminuye no va a haber rentabilidad y esto es una gran prioridad. Aquí en Argentina, sobre todo, hay deficientes de nutrientes que son muy importantes. Y por eso, primero, tenemos que saber dónde aplicar los nutrientes y las dosis correctas, porque estos desequilibrios, estos desbalances, tienen que desaparecer si queremos mantener una agricultura realmente sustentable. Ahora, ¿cómo hacemos fertilizantes nuevos? Es un proceso largo que se inicia con una idea que está aquí. Y esta idea se traduce a algún trabajo de síntesis en laboratorio, que se traduce luego en algunos experimentos en suelos para observar los mecanismos de acción. Y es muy importante que la nutrición de las plantas, los científicos que las estudian, entiendan claramente el mecanismo para que evalúen si están haciendo los fertilizantes lo que pretendemos. Esto luego pasa a grandes plantas industriales. Tiene que ser validado en pruebas a campo, pruebas a campo que tienen que ser suficientemente grandes para tener validez estadística. Después voy a volver a esto, porque el modo de acción y la validez estadística son dos factores claves que debemos recordar, satisfacer, para asegurarnos de que nuestro fertilizante es eficiente, eficaz y viable. Después pasamos a una planta piloto para tratar de hacer una producción de escala. Y por último pasamos al uso comercial del producto. Esto nos lleva demasiado tiempo. Normalmente en promedio entre 8 y 12 años, digamos que desde la idea hasta el producto comercial tenemos que considerar 10 años para tener el producto correcto, que funciona de la manera correcta y que ha sido validado por pruebas a campo. Para el 2025 entonces vamos a ver productos que todavía están en el laboratorio, que están en esta fase, estas dos fases. Porque si en el 2025 van a llegar al mercado, tienen que completar esta cadena, este recorrido. Vamos a hablar primero del nitrógeno, de su modo de acción, de cómo mejorarlo, las tecnologías actuales y las nuevas que están a nivel de laboratorio para permitirnos un producto comercial en 2025. Todos conocen el ciclo del nitrógeno, donde empezamos, empezamos con amoníaco aquí a la izquierda, la urea, tenemos urea, nitrato de amonía, esto va a amonio y luego pasamos a los nitratos. Vemos que hay muchas vías para que el nitrógeno llegue a la atmósfera, volatilización, desnitrificación, que tiene mucho que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. Un problema en este ciclo es el lavado. Podemos intervenir en el ciclo para que todo sea mucho más eficiente y en cada uno de los tipos de fertilizantes podemos intervenir en distintos momentos. En cuanto a la urea, podemos intervenir en su conversión a amoníaco. Si tenemos las enzimas de urea, si las inhibimos en el suelo, podemos retener más nitrógeno en el suelo para que no volatilice y que no se convierta en nitratos que pueden lavarse. Podemos intervenir en este ciclo, en la nitrificación, podemos evitar la conversión de amoníaco a nitratos. El amoníaco no tiene tanta posibilidad de ser lavado y por lo tanto menor emisión de gases invernaderos o podemos controlar la entrega del nutriente desde el fertilizante al suelo, hacer algo en sincronía que tenga que ver o que sincronice con la demanda del cultivo y evitemos el lavado. Una de las tecnologías actuales y otra de las tecnologías futuras, de eso voy a hablar. Primero tenemos esto que se ha utilizado durante muchos años a nivel comercial, que es el NBPT, que interviene y evita la conversión. Hay productos en el mercado que ya tienen esta tecnología incorporada y que han demostrado funcionar muy bien. En cuanto a los inhibidores de nitrificación, hay muchos que pueden utilizarse. La nitrapirina, DCD, DMPP, los nombres comerciales los tienen en la tercera columna. Estos son los nombres para los países que hablamos inglés, no sé, en Argentina. Estos han demostrado también evitar la conversión a nitratos, evitando la incorporación de los mismos a la atmósfera. En cuanto al control de la liberación, esto es algo que ha estado en el mercado durante muchos años. Tiene que ver con el recubrimiento, muchas veces con polímeros. El principio es reducir, ralentizar la liberación del nitrógeno, lo cual se sincroniza de alguna manera, esperamos, con las demandas de los cultivos. Una de las últimas tecnologías, la mayoría de las nuevas, tienen que ver con liberación lenta y muchas otras con nuevos materiales que están apareciendo. Por eso ahora les voy a hablar de esto. Esta es una tecnología simple, nanocompuestos, está intercalando urea en monmorilonita. La urea es atrapada dentro de esta estructura en cristales y por lo tanto lleva tiempo que se difunda en el suelo, que se libere. La cita está allí, si a quien no le interesa más puede leer el trabajo, pero como ya les dije, esto está todo a nivel de laboratorio. Otra que tal vez hayan escuchado nombrar son los marcos metaorgánicos. Estas estructuras tienen un metal con una molécula de vinculación orgánica. Es como una jaula y en esta jaula se coloca el nutriente. Utilizan mucho esto para atrapar el gas en la industria gasífera, pero hay una aplicación potencial en fertilizantes. Aquí han utilizado un fosfato con oxilato, una molécula orgánica, y dentro de la jaula pusieron urea. Esto se degrada lentamente en el suelo, la jaula se rompe y se libera el nutriente lentamente. Este es el principio del marco metalorgánico. Otra es una variación de las tecnologías de recubrimiento, porque hay muchas preocupaciones ambientales en cuanto a los polímeros sintéticos. Los polímeros no son amigables con el ambiente, por lo tanto las agencias ambientales están preocupadas por el uso de estos polímeros en agricultura. Por eso están presionando por el uso de biopolímeros que pueden ser degradables y esto lleva a tener fertilizantes en gránulos. Acá tenemos un hidrógeno, hidrogel que tiene PBA y chitosan, que se usa para recubrir un fertilizante NPK. Y que después permite, a partir de su degradación, la liberación de los nutrientes. El último ejemplo que les voy a mostrar del nitrógeno es el grafeno. El grafeno es una fuente de carbono de dos dimensiones, el grafito es de tres dimensiones, el grafeno sale del grafito. Hay mucho grafito en el mundo. El grafito permitió el descubrimiento del grafeno recién en el 2004. Hay muchas aplicaciones en la industria farmacéutica de la construcción, pero no todavía demasiadas en fertilizantes. Lo bueno es que tiene una superficie muy grande. Uno puede modificar la funcionalidad de esta superficie para guardar los cationes o los aniones. Es muy bueno con el ambiente y es una buena fuente. Como les dije, todas estas tecnologías recién están en laboratorio. Tiene que ver con las ciencias de los materiales y la nanotecnología. Todavía no hemos visto mucha evaluación en invernadero y tampoco ninguna aplicación a campo. No han llegado a esa etapa del ciclo de descubrimiento todavía. Todavía no se han demostrado a nivel comercial. Y una de las preocupaciones, sobre todo en los materiales basados en grafeno o en el marco metal orgánico, es que mucho del material tiene una estructura que es inerte, que no es útil para la planta, para el cultivo. Por eso es que esto nos preocupa, no nos interesa llevar nuestro nutriente en un elemento que al cultivo no le sirve. Este es uno de los obstáculos, también el precio, suelen ser materiales de precio muy alto. Pasemos al fósforo. Ha mostrado distintas reacciones en el suelo. Si queremos ser eficientes hay que pensar diferente. Cuando agregamos fertilizante fosfatado, si es soluble, va en solución y hay distintas reacciones que pueden sucederse. Nos centramos en la captación por parte del cultivo. Hay microorganismos que pueden absorber el fósforo. No tiene mucha competencia en el suelo el fósforo. Puede lavarse en algunos suelos, sobre todo los arenosos. Puede extraerse por erosión. Puede almacenarse también en el suelo con ciertas materias orgánicas. El problema es el mecanismo de pérdida, erosión, lavado. Y algunos han hablado si la absorción es un mecanismo de pérdida o de almacenamiento. Y cuando pasa en materia orgánica, esto realmente se traduce en pérdidas. Las reacciones... Esto es una imagen muy clara. Acá tenemos el mineral. El fósforo está agregado a la superficie, que son distintos mecanismos electrostáticos, por ejemplo. La molécula se une y el fósforo es más negativo. El fósforo es negativo, por lo tanto, cada molécula de fósforo le resulta cada vez más difícil llegar al suelo. Cuando hay más y más fósforo, encontramos más fósforo en solución, porque al fósforo le cuesta unirse a las partículas del suelo. Esto se llama absorción. Y se ve afectada por la carga en la superficie del suelo. Hay mucha investigación sobre este tema. La otra reacción del fósforo es la difusión en los minerales. Esto es difusión a través de ciertos cristales. Esto también puede mejorar la unión del fósforo con el tiempo. Esto normalmente se llama fijación. También lo llamamos pérdida. Yo prefiero decirle difusión, porque este fósforo no se pierde, sino que es un proceso de dos vías y el fósforo puede volver. Después se los voy a explicar. En suelos calcáreos, la otra reacción importante es la precipitación con calcio. Tenemos fósforo soluble que forma compuestos de calcio y fósforo. Esto puede retener el fósforo en el suelo y puede ser un mecanismo de almacenamiento para las plantas. Entonces, la absorción y la precipitación reducen la eficiencia del fósforo, porque recuperamos solo 20% de lo que aplicamos, pero esto es solo el primer año. Hay un valor residual muy importante del fósforo, porque se fija, puede volver a aparecer, y si hay un marco de 20, 30 años, es mucho mejor lo que se utiliza del fósforo que el 20% que dije. Los fertilizantes fosfatados podemos, para entenderlos, centrarnos en evitar la precipitación o el lavado, pero tenemos que centrarnos también en la absorción. La precipitación sí es importante, pero me parece que nos centramos demasiado en la fijación como mecanismo de ineficiencia del fósforo. ¿Cómo podemos reducir estas reacciones de absorción y precipitación? ¿Podemos modificar cómo hay una interacción de carga en los fosfatos? Bueno, podemos modificar el pH. Sabemos que el pH afecta la precipitación. Podemos modificar el pH alrededor del gránulo. Podemos tratar de afectar las reacciones de absorción y precipitación, o podemos pasar a la liberación lenta del fósforo a partir de gránulos. Voy a hablar de estos mecanismos ahora. Por eso, si reducimos el pH del suelo, sobre todo en suelos neutros o alcalinos, podemos recuperar el fósforo. La manera de reducir este pH es a través del azufre. Esta es una cita de los 50. Aquí podemos producir protones con el azufre y estimular la liberación del fósforo a partir de fosfatos cálcicos. Otro de los temas con el pH es que las plantas prefieren tomar el fósforo de soluciones ácidas. Esto es un trabajo muy antiguo de soluciones de nutrientes, donde se ven las tasas de captación de fósforo, y ven que en la medida que baja el pH, aumenta la captación de fósforo, porque las raíces prefieren el H2PO4. Por eso este hidróxido. Esto es lo que prefieren las plantas para poder allí captar el fósforo. El otro modo de acción es ácido fosfórico. Otro de los modos de acción lo vemos en productos que están en el mercado, que dicen que lo hacen, que es unir los guiones. Quiero volver al modo de acción y cuál es la validación a campo de estos mecanismos. Hemos dedicado mucho tiempo a buscar maneras de incrementar la eficiencia, sobre todo en suelos calcáreos o que lo necesitan, porque el mecanismo puede ser útil. Eso pensábamos. Los dos modos de acción son, estos son iones orgánicos que pueden competir con el ácido fosfórico en los sitios de exorción. Aquí tenemos una competencia del fósforo. Acá tenemos el guión orgánico que está llevando el fósforo a la superficie. El otro mecanismo es la complejación o formación de complejos. Esto favorece la desolución o previene la formación de fósfatos de calcios fácilmente solubles. Si no, disuelve también los óxidos que se disuelven. Esto es interesante ver más en detalle para ver si esto puede mejorar la eficiencia del fertilizante fosfatado. Estos estudios están a nivel de laboratorio. Lo que hicimos fue tomar algunos de los productos comerciales y algunos iones orgánicos o compuestos orgánicos con calcio sobre todo. Son muchos más fuertes que los productos comerciales en el NTA. No sé cómo se traduce esto realmente. Es parte que se llama NTA y puede funcionar con mucha fuerza en este entorno. Tyron, el citrato, que es un complejo, el ácido cítrico, el sulfato de amonio y dos productos comerciales, AVEIL y PIMAX. Con estos productos tenemos una cobertura del 1%, que es el doble de la comercial. Observamos la difusión y también algunos superfosfatos. La forma en que lo hicimos fue tomar algunos suelos problemáticos, un oxisol y un suelo calcáreo y colocamos gránulos en el centro de la palaca de Petri y buscamos cómo se liberaba el fósforo con una técnica colorimétrica. Es bastante sencillo, podemos evaluar la difusión del fósforo y después lo digitalizamos y encontramos esta zona de mucho fósforo. Estos productos funcionan, vemos mucha difusión que se aleja del gránulo y estos son los resultados en el oxisol. Encontramos que no había ningún efecto en ninguno de los tratamientos, aunque había cierta unión con aluminio, no había efecto en la difusión. Vemos que en el oxisol la difusión de fósforo es muy débil, solo llega a dos o tres centímetros del gránulo, un centímetro del gránulo. O sea que la zona de difusión es muy pequeña y la única diferencia que encontramos es que el producto basado en superforfato, había una difusión más alejada del gránulo. Pero había muchos elementos que evitaban la movilidad del fósforo para alejarse del gránulo. En los suelos calcáreos, también solo un centímetro del gránulo, no hubo ninguna diferencia con todos los tratamientos que hicimos, excepto el superfosfato. Hicimos una prueba a invernadero, probamos en el invernadero en distintos suelos y tampoco encontramos ningún efecto de ninguno de estos productos en el rinde del fósforo en las plantas. Luego vimos que estos productos no funcionaban, hicimos cálculos teóricos, utilizamos la tasa de 1% de recubrimiento, que es el doble de la comercial. Tratamos también con el 100% de recubrimiento. Y si hacemos algunos cálculos, algunos de estos recubrimientos no tienen efecto a partir de los modos de acción. Entonces la formación de complejos de aluminio, calcio y hierro en estos suelos calcáreos, tenemos 135 minimol de calcio por kilo cambiable en el suelo. La zona de difusión era de un centímetro, es decir, que en esta zona donde sí había fósforo, había un minimol de calcio con un producto de 1% de recubrimiento. La posibilidad era de 0,3 miligramos de producto, que lleva 0,0006 minimol de grupos complejantes. O sea, un grupo complejante de 0,0006. Es decir, hay mucho calcio para que este producto pueda tener algún efecto. Por eso la respuesta es no. No, no se puede mejorar con calcio. Pero en cuanto al sitio de exorción, utilizando la zona de un centímetro, sabemos que la capacidad de exorción es la que aparece en pantalla, 0,18 minimol. Y a 0,18 minimol, seguimos teniendo 0,006 minimol de grupos complejantes. O sea, de nuevo, la respuesta es que no funciona. Lamentablemente, entonces, este modo de acción decidimos que no servía, porque vimos que la formación de complejos tenía que ser muy grandes. necesitábamos un elemento complejante muy, en mucha cantidad. Había demasiado aluminio, calcio o hierro en el 1% o en el 5% para que haya un efecto importante. Este es el modo de acción. En el laboratorio, ¿qué pasa en la validación a campo? No la hicimos. Esta es una compilación de los estudios. Acá tenemos un polímero comercial que es Avail. Esta es la respuesta a ese producto por encima de MPA. Pueden ver que es una distribución muy buena, 92 ensayos a campo. En algunos, una muy buena respuesta al recubrimiento. Tal vez 50% de incremento en el RINDE en algunos de los sitios. Pero esto a veces se vio balanceado por una reducción del 20-30% en el RINDE por el polímero. Si vemos entonces este promedio, hubo 1% de efecto. Es decir, en total de estos 92 ensayos, la conclusión fue que hubo muy poco resultado. El modo de acción no funciona y el análisis de todas las pruebas a campo mostró que tampoco funciona a campo. Por eso es que decidimos dejar de trabajar sobre este modo de acción. También vimos algunos ácidos fúlbicos y húmicos, porque muchos están en el mercado. No voy a nombrar los productos. Vimos la manera de difusión. Vemos los fúlbicos que están aquí en MAP. Y de izquierda a derecha tenemos el MAP granular, el fosforado. Tenemos además dos productos con ácidos húmicos. Y la última columna es el control. Y vemos que no hay efecto en la difusión de estos productos en el punto de inyección. Y tampoco en el crecimiento del cultivo en dos dosis diferentes. Es decir, los ácidos fúlbicos y húmicos son débiles. Y no creemos que tengan la capacidad de unir suficiente aluminio, calcio o hierro en el sitio de inyección o alrededor del glándulo. Si bien este es el santo grial, hasta ahora no hemos encontrado el éxito. Hay nuevos compuestos que aparecen en el mercado. Nos gustaría probarlos y ver si logramos algún efecto positivo. Ahora vamos a pensar en los suenos calcáreos, donde hay precipitación. El motivo por el cual tenemos precipitación es porque cuando un gránulo va a un suelo calcáreo, absorben agua, ni bien llegan al suelo. Esto es investigación de los años 50. En suelos calcáreos la solución está saturada con calcio. Y el calcio se precipita. Hay fosfatos alrededor del gránulo. Y vemos a la derecha un gránulo que extraímos del suelo después de estar allí cinco semanas. Y ven la cementación de la precipitación alrededor del gránulo. Hay algunos mecanismos que han sido sugeridos que pueden alterar esta reacción. Uno es utilizar un ion común, a veces como los complejantes, pero agregado en grandes cantidades. Hay un trabajo en la Universidad de Manitoba que agrega esto. Y el sulfato se combina con el calcio, desplaza algunos de los fosfatos, formando yeso. El modo de acción funciona en experimentos al laboratorio. El tema es que necesitamos grandes cantidades de sulfato en el gránulo para superar la cantidad de calcio alrededor. O sea, 40, 50% de sulfatos. Porque esto es un problema, porque diluye parte de los elementos. Otro de los mecanismos es agregar el fertilizante al suelo de manera que el gránulo absorba y concentre el fosfato. Si nosotros agregamos un fertilizante líquido, el agua está alejándose del punto de inyección. Y a nivel microscópico, vemos grandes diferencias en suelos calcáreos. Vemos que hay suelos calcáreos en Mar del Plata. De eso no voy a hablar acá. Simplemente quiero decir que el fertilizante líquido en suelos calcáreos son muy eficaces. En otros suelos no. En los calcáreos, sí. Otro de los elementos o mecanismos de pérdida es que tenemos muchos suelos arenosos, no son alcalinos, no hay carbonato de calcio. Por lo tanto, el fósforo se lava. Aquí la fuente es importante. Para un nitrogenado, si hay lavado, la liberación lenta es buena y económica. Esto es un sitio en Australia con fertilizante fosfatado soluble a la izquierda y fosfatado en liberación lenta a la derecha. Y pueden observar claramente la gran diferencia. A veces la liberación lenta reduce las reacciones de sorción y de precipitación. No hemos visto ninguna evidencia de esto en nuestros ensayos. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías que tal vez existan en el 2025? La mayoría se basan en liberación lenta. Les hablé del grafeno, de las estructuras metalorgánicas que van a funcionar igual de bien para fósforo como para nitrogenados. Las dos que son diferentes para el fósforo son los hidróxidos dobles en capa y también algunos nanomateriales que pueden, se sugiere mejorar la eficiencia, como la nano hidroxiapatita, que probablemente pueda producir un fertilizante fosforado muy bueno. Bueno, estas son capas de aluminio con magnesio en distintas estructuras que generan estas capas entre las cuales se puede incorporar el fósforo que queda atrapado entre las distintas capas. En el suelo, lentamente va a difundirse y va a liberarse en sincronía con la demanda de la planta. La referencia es la que aparece en pantalla. Ha habido algunos trabajos posteriores. Parece interesante, sería bueno seguir investigando. Hay una desventaja, igual que con el grafeno, que estas estructuras llevan, exigen mucho espacio. Entonces queda poco lugar para el fertilizante. Solamente 15, 20% de fósforo necesitamos incrementar la capacidad de estos hidróxidos dobles en capa para conservar fósforo en mayores cantidades. Esta es la liberación del fósforo de este LDH, de esta estructura LDH, que puede tener una provisión lenta de fósforo al cultivo. En cuanto a la nanohidroxiapatita, es un fertilizante potencial. Básicamente es hidroxiapatita, que son partículas muy, muy finas, menos de 100 nanómetros. Entonces la relación es enorme y la disolución es muy buena. Por eso es que la nanohidroxiapatita se considera puede ser un buen fertilizante, a pesar de su solubilidad. Un estudio de Daniela Montalvo, vemos la disolución en la tierra, en el suelo. Esta es la disolución de TSP frente a hidroxiapatita a granel y una nanoforma de hidroxiapatita. Ven que es una liberación lenta de fósforo, muy lenta, pero más rápida que la hidroxiapatita a granel. Pero está muy lejos del TSP y cuando revisamos el crecimiento de los cultivos que está a la izquierda, vimos que es problemático para la unión de fósforo. Aquí hay distintos suelos, uno de Nueva Zelanda, otro de Chile. Dos oxisoles de Australia también, los óxidos de aluminio se unen al fósforo. Pero también hay suelos ácidos que pueden disolver la hidroxiapatita. Funciona igual mejor que la hidroxiapatita a granel, pero está muy lejos del TSP. Después voy a volver a hablar de la fijación del fósforo. Necesitamos fertilizantes fosforados más eficientes en todos lados. Muchas veces hablamos de que la fijación es un problema. Cuando hay un suelo infértil, ahí agregamos fósforo y tenemos una curva como esta, es clásico. Podemos corregir la cantidad de fósforo. Con el tiempo, este suelo tiene acumulación de fósforo, por lo tanto la respuesta es inferior. Los valores en las pruebas de suelo mejoran. Hay una menor respuesta al fósforo hasta que finalmente no hay respuesta. En ese momento podemos reducir la dosis de aplicación a simplemente reemplazo. No hay fijación en ese momento porque la absorción o la incorporación de fósforo inorgánico u orgánico se hace a partir de la liberación por fijación o de la materia orgánica. Por eso, si lo reducimos a reemplazo, estamos en 100%. Esto es importante. Si tenemos un suelo fértil, cuanto más fértil, menos eficiencia necesitamos del producto que aplicamos. Sin embargo, me preocupa si hay realmente pérdidas a partir de la exiliación o lavado. Ahí necesitamos mejorar este lavado si hay escurrimiento también. Y en suelos calcáreos hay problemas porque el fósforo se une por precipitación y no hay este mecanismo de retención que tiene la absorción. Jim Barrow, muchos de ustedes lo conocen, ha investigado el fósforo, ha hecho muchos trabajos sobre la unión del fósforo en el suelo. Hace poco publicó un trabajo, una revisión muy interesante. Tomé un par de frases porque respalda lo que les digo. Dice que la baja en la efectividad del fertilizante fósforado con el tiempo siempre se ve en términos negativos como fijación de fosfato y como un problema que debe impedirse, pero sin gran éxito. Sin embargo, esta disminución está provocada por la penetración de los iones de fosfato en las partículas de suelo. Esto es en los no calcáreos. Una vez que el suelo ha alcanzado el estadio en el cual la penetración ya no es importante, no debería haber necesidad de suministrar más fosfato que el que se extrajo en el año previo, en el año anterior. O sea, hay que ver la aplicación a partir de la extracción. Y lo único que me preocupa es que si hay lixiviación o lavado, escurrimiento, y los suelos calcáreos que siguen siendo un problema porque los mecanismos se ven afectados. Pero todo esto hace falta recordarlo. En los suelos ácidos predomina la absorción, pero en otros suelos la fijación no es lo más importante. Vamos a hablar de otros nutrientes. El azufre es más simple el ciclo, más que el del nitrógeno. El mecanismo de pérdida más importante es el lavado, la lixiviación. Hay minerales que se oxidan por sulfatos. El azufre es tan móvil como el nitrato y se lava fácilmente. El otro mecanismo de pérdida sería la inmovilización. Esto es más bien un mecanismo de almacenamiento y podemos extraer el azufre nuevamente. Si tratamos de mejorar la eficiencia de este ciclo, realmente tenemos que evitar la producción de sulfatos. Controlar el azufre es la manera de trabajar en ambientes donde la lixiviación es problemática. La forma más barata y fácil es la liberación lenta a través de azufre. Hemos sabido esto durante muchos años. Se ha utilizado sulfuro elemental durante décadas. Sulfuro no, perdón, azufre. Antes queríamos aplicar azufre elemental, pero más o menos en los 80 empezamos a utilizar el azufre elemental en el trifosfato, sobre todo para pasturas. Y últimamente tenemos productos, el MEPA y el MDA, que tiene esto ya incorporado. Y también incorporado en urea. Es decir, hay muchos productos en el mercado que lo incluyen. Dos productos que quiero dar ejemplos. Microesencial de Mosaic y también el Tiogro de Shell. Son dos grandes productores de fertilizantes que han micronizado estos elementos de sulfuro en MPA. Y tener sulfato en este producto nos permite tener liberación lenta o rápida. Pasemos al zinc, que es el micronutriente más importante para la nutrición humana. Sabemos que reacciona mucho con el suelo. Tiene reacciones de precipitación y sorción muy importantes. Queremos aplicarlo con nitrogenados o fosforados, porque si no hay segregación y mala distribución de zinc en el campo del sulfato u óxido de zinc. Por eso es que nos importa mucho el portador del micronutriente. Queremos agregarlo a fosfáticos. Ahí se combina con el fósforo y forma fosfato de zinc. Y esto tiene reacción con cobre y manganeso. No importa qué tipo de zinc, de óxido o de sulfato usemos, todos se van a convertir en el elemento que necesitamos. Fosfato de zinc no es algo que esté disponible para el cultivo. Hay que tratar de evitar esta reacción mediante gránulos que permita la precipitación. Estamos haciendo mucho trabajo sobre cómo conformar el gránulo de zinc para poder... Hay un problema de reacción. Tratar de evitar el fosfato de zinc en la superficie. Hemos hecho muchos estudios en el campo. Muy pocas veces tenemos un resultado muy elevado. La solubilidad de zinc en agua es muy importante. Estos son trabajos del doctor Kakmak que han escuchado en Argentina. Este es un MPA con solubilidad baja, media y alta en agua. Y fíjense que esta solubilidad, igual que el fósforo, es muy importante para ver la respuesta en un suelo deficiente. Por eso queremos maximizar la solubilidad del zinc en agua. ¿Cómo? Este es un tratamiento que no les puedo explicar el modo de acción, porque ahora no es posible. Es muy simple y podemos mejorarlo en el uso de compuesto. Y va de un 10% a un 90%. Una vez que la patente esté aprobada, podré explicar el modo de acción, pero en la actualidad no puedo. Es muy eficaz y muy barato. Otra técnica que estamos investigando es usar una barrera física. Tenemos el fosfato de amonio, que lo recubrimos con otro producto, que puede ser urea o potasio. Y luego agregamos el zinc por fuera. Es decir, tenemos tres capas y el micronutriente por fuera para tratar de evitar la precipitación del zinc con el fosfato. Esto no ha llegado tan lejos como la anterior, que ya está siendo patentada. Estos son estudios del doctor Kakmak, para mejorar la solubilidad del zinc y así mejorar la respuesta del cultivo al zinc. Para resumir entonces, todos los nutrientes, no voy a hablar de boro, por ejemplo, ni de manganeso, ni de cobre, ni de potasio. Para nitrógeno y azufre y elementos traza, hay oportunidades para mejorar la eficiencia para el 2025 a través de formulaciones novedosas. Algunas han sido publicadas, algunas van a pasar a uso comercial en el 2025, otras todavía están en laboratorio. Las oportunidades para mejorar la eficiencia de los fertilizantes fosforados no son tan importantes ahora, no son tan fuertes. Estamos pensando a preguntarnos si hace falta, porque aumentar la fertilidad del suelo, llegamos a una aplicación de mantenimiento y ahí no necesitamos productos fosforados más eficientes, excepto en suelos calcáreos. Mi grupo y mis colaboradores creen que esto se va a lograr observando las reacciones alrededor de los puntos de inyección. Si entendemos la química correctamente y la física, el movimiento del agua, podemos tener ideas que alteren aquello que genera los problemas. Parte de la fisiología del cultivo es que nos ofrece grandes posibilidades en el uso de membranas para que estas membranas permitan liberar el nutriente al cultivo. Y creo que aquí hay un campo de acción, maneras de aplicación, por ejemplo, de hacer llegar el nutriente al cultivo. También es importante leer la literatura de la ciencia de los materiales. Están produciéndose nuevos materiales con propiedades muy diferentes. Los LDH, el grafeno. Tenemos que conocerlos y ver qué aplicación tienen en la producción de fertilizantes. Y por último, simplemente volviendo a mi idea de confirmar el modo de acción y validarlo en el campo, esto es muy importante. Es importante cuando el producto llega al mercado. Hay que conocer el modo de acción, hay que tener validación con experimentos científicos y realmente tenemos que tener datos agronómicos y metaanálisis que nos permitan respaldar el uso de este fertilizante. Son dos temas cruciales para que haya sostenibilidad comercial del producto, porque en definitiva, si el productor usa el producto y no ve ningún resultado, no lo va a volver a usar. Quiero agradecer a todos mis patrocinios. Aquí hay muchos productores involucrados en distintas empresas y asociaciones. También el Consejo de Investigación Universitaria Australiana. Y si quieren conocer un poco más del trabajo que hace mi grupo, pueden ingresar a esta página web y también encontrar las presentaciones que hemos dado en distintas conferencias. Y ahora, si quieren, tomaré preguntas.